Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este ideatón. Mi nombre es Adriana Guadarrama, Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, mejor conocida como FEUM y es para mí todo un gusto poder ser uno de los anfitriones de este ideatón. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema liderazgo, innovación y gestión del cambio. Es un gusto para nosotros que podamos construir con todos ustedes el plan institucional de desarrollo de nuestra universidad para los siguientes seis años, es decir, el PIDE 2024-2030 de la UAE. Estamos de vuelta y el día de hoy en este primer ideatón tenemos una invitada de honor, la doctora Viridiana Edeleón Hernández, rectora de nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Hola Adri, me da mucho gusto saludar, saludar a toda la comunidad UAE. Soy Viridiana León, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estamos muy contentos, muy contentas aquí en esta sesión del ideatón universitario, esta primera experiencia online que tenemos para construir y escucharnos y conversar y conocer cuáles son sus expresiones. Nos da mucho gusto recibirles en este ideatón universitario, esta experiencia de maratón de ideas masiva que necesitamos que ustedes nos hagan llegar para construir la universidad que queremos. Estoy segura de que nos vamos a divertir, estamos completamente en vivo, así es que seguramente además de la diversión, dará la oportunidad de conocernos más. Me da muchísimo gusto saludar a toda la comunidad UAE, estudiantes, académicos, académicas, investigadores, personal administrativo de confianza, todos los que hoy están conectados a nuestras redes sociales, queremos saber cómo construir juntos la universidad que queremos al 2030. Participar realmente es muy sencillo, solamente tienes que seguir los pasos que tenemos en los diferentes links que están apareciendo en tu pantalla. En el círculo que tiene un signo vas a poder encontrar el Padlet donde vas a poder enviar todos tus comentarios, todas tus ideas y nosotros aquí los vamos a estar recibiendo con mucho gusto. Así que tendremos una breve pausa para que tú puedas seguir todos los pasos y meterte a el tablero de esta sesión. Estamos de vuelta en este primer segmento del Ideatón Universitario y doctora, ¿le parece bien si nos comienza a platicar un poquito de por qué es importante este tema de liderazgo, innovación y la gestión del cambio para la construcción del PIDE 2024-2030? Me encanta la idea, Adri. ¿Por qué tenemos que hablar precisamente de estos grandes temas, el liderazgo, la innovación y tener que gestionar cómo cambiar? Hoy tenemos que reconocer que este mundo que estamos viviendo con diferentes condiciones de complejidad, de ambigüedad, de ansiedad, de diferencia, nos exige tomar acciones diferentes, nos exige no solamente formarnos para ser los mejores profesionistas, nos exige algo que se conoce como liderazgo en acción, es decir, nuestras posibilidades, nuestros talentos, nuestras habilidades puestas en acción para hacer resultados, para hacer la diferencia, para marcar un rumbo distinto, para generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, el liderazgo tiene que ver con liderazgo en planes y programas de estudios, tiene que ver con liderazgo en investigación, tiene que ver con liderazgo en los procesos de participación ciudadana, en el patrimonio, pero tiene que ver con liderazgo de las personas, del talento humano que hacemos la UAM. Por eso es tan importante para nosotros considerar en este marco del PIDE cómo vamos a ser una UAM líder, líder en transformar la vida del entorno, líder en transformar las propias vidas de nuestros estudiantes y nuestra comunidad UAM. Y cuando hablamos de innovación, es qué tenemos que cambiar, ¿no? No es fácil de pronto presentarnos a un tema de que tenemos que hacer un cambio. ¿Cómo podemos pasar de un estado A a un estado B pensando que esta innovación nos ayuda a pensar de modo distinto, a cambiarle la perspectiva al objeto que estamos viendo. Innovar nos ayuda a cambiar precisamente esta lógica de pensamiento. Pero para poder tener este liderazgo, esta innovación, necesitamos gestionar el cambio. Nos dicen siempre los estudiosos de las ciencias del comportamiento que justo el cambio tiene que ver con algo que es permanente, ¿no? Como contradictorio. Necesitamos cambiar continuamente. Y este cambio se tiene que ver con cómo gestionamos. A nosotros nos encantaría desde la universidad, desde la administración central, cómo para toda nuestra comunidad que nos está escuchando, cómo piensa y cómo asume que tenemos que hacer este cambio en la universidad. ¿Qué resistencias tendríamos que vencer? ¿Qué construcción de una nueva cultura orientada al liderazgo en acción, al liderazgo humano, a un liderazgo empático, a un liderazgo que tome consideración de su entorno? Y en una innovación no solo de saberes, sino de prácticas, sino también una innovación de nosotros mismos como agentes que nos ayudarán a que hagamos algo positivo por el entorno. Hoy, precisamente, hay una demanda importante de profesionistas, pero el mundo tiene que ser integral. El mundo tiene que buscar condiciones no solo de saberes, de prácticas, sino también de valores, valores puestos en acción. Nos encanta escuchar la idea de que construyamos una nueva cultura. Así es que el PIB, esta hoja de ruta que queremos construir en el 24-30, tiene que traer estos tres componentes. Liderazgo en acción, innovación en todos los procesos de la vida universitaria, y gestionar este cambio para que logremos precisamente llegar ahí, donde queremos, en esta universidad, al 2030. Y a mí me encantaría que quienes nos están viendo por streaming, ya sea vía Instagram, Facebook o YouTube, nos pudieran ayudar a contestar una serie de preguntas que nosotros vamos a estar haciendo, como por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de lo que está haciendo la UAM en materia de liderazgo, innovación y gestión del cambio? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué puede la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hacer mejor? Para que nosotros como estudiantes podamos sentir que nuestra universidad está volteándonos a ver, que nos está tomando en cuenta, y sobre todo en esto que es algo sin precedentes, que el PIB se ha construido por todas las personas que integramos la comunidad universitaria. Creo que es algo que nosotros como estudiantes tenemos que aprovechar, y los invitamos también a que sigan el vínculo que va a aparecer en sus pantallas, para que ustedes puedan seguir todos y cada uno de los pasos para ser partícipes de este primer ideatón universitario. Y estamos encantados de estar recibiendo ya bastantes comentarios por parte de ustedes. Ya tenemos aproximadamente 35 respuestas que en un momento más estaremos comentando, y estamos muy agradecidos con todos ustedes por ser parte de este primer ideatón. Ya estamos de regreso a nuestro ideatón universitario. Hoy con este tema que tiene que ver con liderazgo, con innovación y con gestión del cambio. Y me encanta la idea que aquí nuestra presidenta de la federación, me encantaría saber, Adri, ¿tú cómo ves? ¿Qué ves de estos temas? ¿Qué tienen que ver con la vida universitaria? ¿Cómo lo viven las juventudes? Creo que es muy importante y de verdad yo como representante estudiantil ahora, estoy muy agradecida que podamos ser tomados en cuenta en este caso de la construcción del PIDE, porque creo que somos una generación que tiene ideas realmente nuevas, realmente frescas, y sobre todo que no estamos buscando quedarnos en el conformismo, sino que queremos sumar, queremos aportar. El día martes estábamos teniendo el Conversa UAM, vida estudiantil, estábamos muy contentos porque la asistencia de los chicos fue muy buena, teníamos chicos incluso de la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, de la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, y dieron diferentes puntos de vista, diferentes aportaciones desde las áreas en las que ellos se están desenvolviendo, ¿qué esperan de su universidad? Una de esas cosas era que nos comentaban, necesitamos que la universidad voltee a ver cuáles son nuestros intereses, que no sea solamente venir y tener que cumplir obligatoriamente con todos los pasos que requiere una carrera, sino también voltear a ver qué necesita el estudiante, que los maestros también puedan tomarse el tiempo de conocer a sus estudiantes, que puedan tomarse el tiempo de decir, quizás tengo un estudiante con capacidades diferentes, quizás tengo un estudiante que necesita una enseñanza diferente, y entonces poder sumar todos para construir una universidad que sea realmente inclusiva con todos, que sea realmente equitativa, que sea justa, y hablando del tema del día de hoy, liderazgo, innovación y gestión del cambio, creo que en nuestra universidad tenemos muchos estudiantes que son realmente líderes natos, y el liderazgo no tiene únicamente que ver con la representación estudiantil, si eres consejero técnico, universitario, o parte de la federación de estudiantes, el liderazgo tiene que ver con cómo influyes en las demás personas positivamente, qué tantas personas siguen lo que tú estás haciendo, porque genera un impacto verdadero en la vida de las demás personas, entonces si nosotros como una institución sumamos a que esos liderazgos puedan crecer en el área que tengan que desenvolverse, eso va a permitir que el día de mañana los profesionistas que estén en el Estado también puedan ser verdaderos líderes, líderes natos, además en el tema de la innovación también platicábamos en el Conversa Vida Estudiantil, que no solamente es innovar por innovar, sino aprender también a comunicarle a las nuevas generaciones qué es lo que queremos hacer, si queremos tomar en cuenta las redes sociales, si queremos tomar en cuenta toda esta tecnología con la que ahora contamos, pero cómo lo vamos a comunicar de la manera correcta para que nosotros como estudiantes nos podamos sentir parte de lo que estamos construyendo, y justamente también hacíamos un llamado para que nosotros como estudiantes dejáramos de quejarnos nada más, es muy fácil de repente decir, ay oye es que esto no nos gusta de la universidad, no nos gusta esto de nuestros maestros, pero no hay educación sin que las dos personas pongan de su parte, sin que el estudiante y el maestro pongan de su parte para construir una verdadera educación, y eso nos lleva también a construir una buena institución, una buena universidad, cuando todos somos parte de lo mismo. Y en la gestión del cambio creo que es importante que también nosotros como una nueva generación podamos incluir nuestras ideas y que éstas sean además de tomadas en cuenta, también nosotros seamos propositivos en ese sentido, que no sea solamente hablarlo y hablarlo y hablarlo, sino que tomemos acción en eso, que nosotros podamos también accionar y contagiar a nuestros mismos compañeros de lo que tenemos que hacer. Y justamente desde la Federación de Estudiantes es lo que estamos buscando, generar identidad y que cada uno de los estudiantes podamos ser parte de lo mismo y cuando tú te sientes parte de algo, quieres sumar a ello. Por supuesto. Entonces pues estamos muy contentos de que esto sea así, y estamos seguros que estos siguientes seis años, en donde el PIDE va a ir rigiendo justamente este camino, pues sigamos siendo una comunidad universitaria muchísimo más unida y mucho más inclusiva. Me encanta, me encanta esto que estás señalando, estas condiciones de liderazgo, de innovación y de gestión del cambio, son elementos importantes donde tenemos que descansar el PIDE. Y así como lo estás expresando, precisamente desde esta naturalidad de donde lo queremos ver. Así es que, queridos todos los que están allá viéndonos, queridos y queridas estudiantes comunidad UAM, necesitamos escuchar, necesitamos saber más de ustedes. Vamos a ir a una pausa porque ya estamos próximos a leer las participaciones. Nos da mucha idea, mucho gusto que estas ideas masivas que estamos recibiendo, las vamos a leer. Seguramente tendremos oportunidad de leer las mejores que podamos en este momento, que nos lleguen, pero recuerden que esto va a estar 47 horas. Necesitamos saber más de ustedes. Así es que regresamos pronto. Ya estamos de regreso y nos encanta saber que tenemos más de 70 participaciones precisamente en este tablero. Vamos a alguna de las que nos están haciendo llegar. Quisiéramos compartirlas, agradecerles. Gracias, Aldo Juárez, que nos estás comentando la importancia de crear un centro de liderazgo y gestión del cambio que ofrezca talleres y mentorías para estudiantes, para profesores en temas precisamente de estas habilidades que a algunos les llaman las power skills. Innovación, adaptabilidad y toma de decisiones. Nos encanta esta idea. Tenemos que avanzar sobre ella. ¿Cómo la ves, Adri? Creo que es muy importante que, bueno, primeramente agradecerte, Aldo, por participar en esto y darnos esta idea. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las diferentes voces de nuestra universidad y sobre todo poder incentivar que estas nuevas formas de organización sean parte también de nuestra universidad. Innovar realmente. También tenemos una participación que nos dice promover un entorno de trabajo inclusivo entre alumnos y docentes que prevalezca y valoren y respeten las diferencias individuales. Creo que es muy importante reconocer que antes de ser estudiantes o antes de ser maestros somos humanos y que necesitamos tener un ambiente y una atmósfera de convivencia sano para que podamos construir todos juntos la universidad con la que soñamos. Y justamente en algunas pláticas que hemos tenido durante este semestre, pues ya está la creación del protocolo también para los casos de violencia en nuestra universidad. Y dentro de esto mismo se habla acerca de un protocolo de ética para los estudiantes, no solamente para los maestros. ¿Cómo tenemos que comportarnos dentro de nuestra universidad si tenemos libre expresión? Pero también tenemos que aprender a respetar el entorno de los demás, seas estudiante, seas alumno, seas un trabajador administrativo. Pues aprender a tener un ambiente precisamente de convivencia en nuestra universidad. Claro, me encanta esto como lo describes. Como universitarios y universitarias, más allá de estudiantes, profesores, investigadores. Como este talento humano que tiene la UAM. Y nos encanta seguir recibiendo sus participaciones. Si quieres que hagamos tu nombre, por favor ponle ahí tu nombre a tu participación. Hoy me encanta también leer esta participación que dice asegurar la comunicación y el cambio sostenible. Esto es muy importante. Asegurar la comunicación insiste en que tengamos este canal de apertura. En que tengamos también la capacidad de escucharnos en los disensos y construir juntos los disensos. Y también construir los consensos. Se vale tener condiciones de diferenciación para después hacer unidad. Y este cambio sostenible es un reto, Adri. Cuando generas cambios, tener la capacidad de sostenerlos significa que tenemos que tener esta condición de permanentemente tener la apertura, abrir las conversaciones y seguir avanzando juntos y juntas. ¿Tú cómo ves? Así es. También nos dicen promover una cultura de transparencia y honestidad. Porque esto crea un entorno donde se fomenta la comunicación abierta y honesta. Algo que es bien importante porque quizás por muchos años la universidad se ha visto enfrentando diferentes situaciones adversas. Pero para poder construir un sistema de confianza con nuestra comunidad, ahora que nosotros somos nuevas en los espacios en los que estamos, precisamente aperturar estos canales de comunicación honestos y transparentes, crea una confianza directa de los estudiantes, de los académicos con la institución como tal. Entonces creo que es muy importante tomar esto en cuenta. Además que poder informar también a nuestra comunidad. Creo que una comunidad informada permite crecer la institución. Una comunidad que sabe qué es lo que pasa en la universidad también suma a que la universidad crezca. Entonces el poder tener estos canales de comunicación es sumamente importante. Sí, y qué bueno que hoy precisamente con Ideatom Universitario estamos abriendo esta comunicación, este canal. Otra de las participaciones que me gustaría compartir con todos ustedes es la que nos señalan de establecer mecanismos de evaluación continua para medir precisamente el impacto de las iniciativas de liderazgo. Esto es muy importante. El liderazgo, insisto, que es una capacidad de acción, es una capacidad de actuar, es una capacidad de dar resultados, pero tenemos que medir el impacto. Hoy la UAM con su investigación, con la docencia, con la extensión, tiene impactos positivos en el entorno, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos saber que lo que estamos haciendo, cómo lo medimos y cómo este entorno está pudiendo mejorar. Y si tenemos que incentivar aún más las estrategias, tenemos que hacerlo. Así es que me hubiera gustado que pusieras tu nombre, pero a ti que escribiste esto, gracias por participar. Sí necesitamos mecanismos de evaluación para saber que lo que estamos haciendo está generando los impactos que requerimos. Y para terminar con este segmento, me gustaría también comentar una participación que dice implementar un buzón para que los estudiantes den sus opiniones para mejorar su formación académica. Este es el primer paso para que los estudiantes seamos parte de eso y podamos dar nuestras opiniones, pero creo que además de las 47 horas donde va a estar abierto este canal de comunicación, también sería importante poder buscar algún mecanismo en donde nosotros como estudiantes durante el semestre podamos aportar nuevas opiniones, nuevas ideas para seguir construyendo juntos. Muy bien, pues regresamos, sigan escribiendo. Regresamos en unos minutitos. Estamos de regreso y realmente muy contentos por estar recibiendo todos tus comentarios, todas tus ideas en este Padlet que estamos aperturando el día de hoy. Y vamos a seguir comentando algunas de las ideas y las opiniones que estamos recibiendo, doctora. Me encanta, siguen llegando. Y aquí una también en particular que llama nuestra atención, que precisamente tiene que ver con formar alianzas con otras instituciones educativas, empresas, organizaciones para fomentar la innovación y precisamente el intercambio de conocimientos. Es importante a través del liderazgo de la innovación y de la gestión del cambio, tener la apertura a todas las organizaciones. La universidad en su concepción de pluralidad y del espacio para el debate de las ideas, siempre tiene que estar precisamente, ser una casa abierta, abierta al tiempo, abierta al cambio. Y nos dará mucho gusto en este tema de formar las alianzas, rediseñarlas, reconstituirlas, innovarlas. Esta intención de lo que nos estás mostrando y gracias por participar. Es anónimo, pero gracias por haber puesto esta idea. Vamos a ir sumando sobre ella. Porque además creo que poder aperturar un ambiente de la sana competencia nos hace crecer también de manera personal a todos los estudiantes, a todos los académicos, porque nos motiva a dar un poquito más, a dar un poquito más. Entonces, qué importante es poder también encontrar esta relación con diferentes instituciones educativas, empresas, etcétera. También nos dicen implementar algunos proyectos comunitarios para que los estudiantes puedan aplicar todas y aquellas habilidades de liderazgo para poder abordar temas sociales y así contribuir el bienestar dentro de la comunidad estudiantil. Creo que es importante que nosotros como estudiantes también seamos conscientes que le debemos nuestra educación al pueblo, que le debemos nuestra educación a aquellos que pagan sus impuestos. Entonces tenemos que retribuir un poco a nuestra universidad y por lo consecuente a la sociedad en la que estamos. Porque además, no solamente es ahora como estudiantes, sino el día de mañana nosotros seremos los profesionales que laboran en el estado de Morelos. Entonces poder contribuir a que precisamente tengamos un estado de bienestar para toda nuestra comunidad y así sumar a nuestra sociedad. Esto que señalas es importantísimo porque la UAM precisamente es un proyecto de universidad pública estatal. Y este es un proyecto precisamente para todos y para todas. Así es que nos encanta la idea de que esta innovación, de este tema de inclusión, este tema de el liderazgo que siempre va pegado con los valores, va pegado con la inclusión, con la interculturalidad, se viva precisamente de esta manera. Siguen llegando más información al tablero. Les estaremos buscando que a través de estas 47 horas que dura precisamente Ideatón Universitario podamos tener esta conversación. Les estamos escuchando, les estamos leyendo. Gracias a Jalostoc, a Jicarero, a la comunidad de precisamente Chamilpa, todos los que nos están escribiendo. Pongan por favor también de dónde nos escriben. Queremos saber hasta dónde está llegando este canal de comunicación. ¿Qué otra idea tenemos ahí? Nos dicen implementar un liderazgo transformacional que motive e inspire a los miembros de la universidad a alcanzar su máximo potencial. Creo que cuando tú haces algo bueno y logras inspirar a alguien más, se va pasando, se va contaminando. Bueno, no, contaminando no es la palabra correcta. Se va influyendo. Se va influyendo en las demás personas y pues se va pasando de uno en uno, de uno en uno. Y con uno que comienza a hacer algo bueno, es suficiente para que toda la comunidad logre despertar en algún momento. Reacción en cadena, diríamos, ¿no? Así es. Además, pues me encanta que todos estos comentarios que nos han ido llegando se relacionan con los proyectos que tiene la administración central para el futuro de nuestra universidad. Doctora, nos quisiera compartir un poquito de ello. Por supuesto. Me encantaría insistir en que este plan institucional de desarrollo, este pide, esta hoja de ruta, la brújula que estamos construyendo juntos y juntas y de la que hoy estamos hablando con liderazgo, con innovación y con gestión del cambio, tiene que aterrizar. Tiene que aterrizar en planes y programas de estudio más efectivos. Modernizados, que atiendan las necesidades del entorno, pero primero que atiendan la necesidad más importante, la de formar el talento humano, el que podamos hacer que ustedes, las juventudes, desarrollen un proyecto de futuro que tenga posibilidades precisamente de crecimiento. No solamente planes y programas, procesos, la forma de hacer los trámites, innovar, hacer las cosas distintas, a lo mejor ponerlo de cabeza, saber que si el proceso puede tener un cambio, ¿por qué no nos atrevemos? También tiene que ver con construir una nueva cultura institucional. Así es que nos dará muchísimo gusto trabajar estos temas en el PIDE 2024-2030. Estamos de vuelta y ya finalizando este primer y de octubre universitario. Estamos muy contentas y muy agradecidas con ustedes por haber participado tanto. Gracias por hacernos notar algunas cosas que ustedes consideran que están mal, que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Es importante que nosotros, como estudiantes, aprovechemos estos espacios para hacer notar nuestra voz. Y esto también, lo que está señalando Adri, este es un canal de comunicación. Lo que estamos aperturando con IDEATON Universitario es llevar la conversación a un canal, en este caso un canal digital. Así es que, por supuesto, que los seguiremos leyendo. Todo lo que están escribiendo estará llegando a nosotras para también, a no solamente el tema del plan institucional, sino para mí en toma de decisiones importantes que tenemos que hacer sobre oportunidades de mejora. Pero, ¿qué sigue? Sí, 47 horas de esta gran fiesta del IDEATON Universitario. No perdamos la oportunidad de escribir, no perdamos la oportunidad de decir cómo vemos a nuestra universidad y cómo aspiramos a que se vea en el 2030. Tenemos un nuevo bloque a las 10 de la mañana. ¿Qué sigue? Así es, tendremos muchos segmentos más durante estos dos días del IDEATON Universitario. El segmento que sigue es educación y oportunidades laborales. Así que todos aquellos que estén ya próximos a terminar su carrera, estén atentos al siguiente segmento del IDEATON para que también puedan saber qué tiene preparada y pensada la universidad para que nosotros, como futuros egresados, podamos también ingresar al campo laboral con una guía por parte de nuestra institución. Así que muchas gracias por haber participado en este primer IDEATON Universitario. No se desconecten, sigan atentos a los siguientes temas y estamos aquí para escucharlos a todos ustedes. Claro que sí. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!